Descontaminar el río Jordán y la represa de la playa es un enorme reto para las autoridades y la comunidad. Por eso el Procurador Ambiental y Agrario de Boyacá, Álvaro Bocartona, planteó la necesidad de diseñar un plan de acción que determine lo que debe hacerse y que asigne responsabilidades específicas a las entidades involucradas. Es necesario definir por este tribunal, por este comité de verificación, acciones de largo aliento porque la construcción de las plantas de tratamiento de los municipios, aguas arriba del embalse y especialmente la optimización de la planta de Tunja, que es la que más hace, por supuesto, más volumen de vertimiento hace, pues va a requerir acciones de largo plazo. Pero también definir unas acciones de corto plazo porque mientras se adelantan esas de largo aliento tenemos un problema de contaminación que es lo que queríamos con las fotografías que presentamos mostrar que es evidente que hoy hay una colmatación, una invasión, como lo quieran llamar los técnicos de esta especie que genera malos olores, que genera proliferación de vectores en el sector y, por supuesto, una afectación actual, actual, permanente a los habitantes circunvencinos. Durante una audiencia celebrada el pasado 16 de septiembre, el director de Corpo Boyacá consideró necesaria la articulación entre las entidades con responsabilidad en el vertimiento de aguas residuales y las autoridades para solucionar definitivamente este conflicto socioambiental y sanitario. El tema de la playa es un tema prioritario, prioritario en términos de garantizar la solución de este conflicto socioambiental que reúne a muchos actores desde diferentes sectores, alcaldías, el sector productivo, el gobierno nacional, las cárceles, la corporación y, bueno, todos los actores que hacen presencia y que tienen responsabilidades allí. Razón por la cual, como muy bien lo expresó el procurador Cardona, nosotros desde la corporación instamos de manera formal a todos los contaminantes, a todas las personas que generan todo tipo de contaminación que no están vinculados dentro de la acción popular. Más allá de querer convocarlos a la acción popular, lo que nosotros buscamos con ese ejercicio era sentarnos a trabajar de manera articulada y concatenada con estas alcaldías, Chivatá, Toca y Cómbita. Y lo mismo, nosotros requerimos claramente el cumplimiento del PSMB, la alcaldía de Tunja y también instamos a la gobernación de Boyacá y tuvimos ya una mesa de trabajo con la gobernación de Boyacá con el propósito de manera articulada entre todos los actores institucionales poder generar acciones que brinden soluciones en el corto, mediano y largo plazo para la problemática de la playa. El alcalde de Tunja, Alejandro Fúrneme, comprometió la voluntad de su administración para realizar las inversiones que hagan falta en procura de una solución definitiva del problema. De la administración municipal se cuenta con toda la voluntad y disposición para poder continuar con ese proceso de transformación, de mejoramiento y de organización para el manejo de las aguas residuales y las aguas vertidas en el problema que nos convoca. El alcalde de Tunja respondió al tribunal por las gestiones de su gobierno en el avance de las obras de la planta de tratamiento y mencionó que el próximo 12 de noviembre entrará en servicio el tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales. Primero, el avance del módulo 1 de la PETAR, hoy se encuentra en un avance en este año que ha tenido un avance mayor al 22% y se encuentra en el 70.6%, perdóneme, estaba en el 60% y se encuentra en el 70.6% de ese avance del módulo 1 de la PETAR. Es un avance que hemos logrado en esta administración. Los avances hasta el 98 y 92% de los módulos del colector San Carlos y el colector Lanceros también son tres determinantes fundamentales que se han trabajado en esta administración, señor magistrado. Queremos manifestar también, señor magistrado, que para el 12 de noviembre de este año está prevista la entrega del módulo 1 de la PETAR. Durante una reciente audiencia de seguimiento celebrada de manera virtual y convocada por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, José Fernández Osorio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios informó de la ejecución de dos contratos, uno de obra y otro de interventoría, con una inversión de 20.000 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cárcel de mediana seguridad y la optimización de la planta de máxima seguridad de cómbita. Se dijo que las obras estarían terminadas el 31 de diciembre de 2020. La comunidad de Tuta y los usuarios del Distrito de Riego esperan que esta vez los compromisos para descontaminar el río Jordán y la represa de la playa sean efectivos.